Con este gol de Gustavo La Flecha-Vegaso sobre los 35 minutos del primer tiempo, el campeón de la provincia de Arequipa, Saetas de Oro, ganó de visita al Sport Chucarapi. Saetas de Oro no se exigió desde que comenzó el partido. Tenían al frente a un equipo que por momentos complicó, pero jamás puso en riesgo la victoria del equipo blanco. Saetas pudo hacer muchas cosas, pero lo que ha quedado claro es que han mostrado mucha sobradez. Situaciones de gol las desperdiciaron. La jerarquía de los jugadores de Saetas siempre ha sido fundamental. Con poco demostraron que son el candidato número uno para alzar la Copa Perú en esta etapa departamental. El partido de vuelta se juega este fin de semana. Saetas tiene todo para clasificar a la segunda etapa. Lo hará en su estadio y seguramente la exigencia del público motivará el verdadero fútbol de este equipo. Bueno, sí, afortunadamente pude anotar ese gol. Encontré esa pelota suelda ahí, una falla del arquero y bueno, feliz por ello y a toda la gente de La Joya que siga apoyando y que esté presente en esos partidos, que nosotros vamos a darle siempre triunfos. Se trabaja para poder anotar. Si no lo puedo anotar yo, alguno de mis compañeros, la cuestión es que se pueda sacar siempre un triunfo. ¿El bola a qué lo dedicas? A toda la gente y a mi familia. Bueno, sí, de todas maneras este campo es un poco complicado. El viento fue otro factor que nos complicó. Y bueno, como digo, le complicamos el partido a ellos cuando le pusimos la pelota al piso. Y bueno, ellos jugaban al pelotazo. Eso nos complicaba a nosotros por el viento también. Esto se complica cuando el campo no ayuda, pero igual, o sea, esto no es una disculpa. La joda perucesa hay que jugar en esta clase de terrenos y superarlo, ¿no? Felizmente se ha superado los tres, este primer escoño con tres puntos. Y bueno, ya con más tranquilidad esperar el partido de vuelta, ¿no? Simplemente, si acá son exigentes que estamos como locales y como visitas son mucho más exigentes, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de responder a esas exigencias porque, como usted ha dicho, ¿no? Tenemos buenos jugadores, buenos elementos y ellos tienen que rendir al máximo para dar la tranquilidad a los que trabajamos en esto, al hincha que apoya en la tribuna y al dirigente que está invirtiendo, ¿no? Entonces es la obligación nuestra de ir mejorando cada vez más y darle la tranquilidad a quienes nos apoyan día a día. ¡Gracias!